Y mire, vamos a ver ahora el escenario político, cómo quedamos después de los resultados del programa de resultados preliminares en el estado de Jalisco, que cerró con un conteo de 86.3% de las actas capturadas, con una participación de 52.8% de los ciudadanos. Como usted puede ver, Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, obtuvo el 41.8% de los votos, seguido de Claudia Delgadillo con el 38% de la votación. Laura Aro obtuvo el 17% de las preferencias electorales. Esto en cuanto a los candidatos a la gubernatura. Sí no están contabilizadas el 100% de las actas, pero hasta ahí terminó el PREP. Y al cierre justo del programa de resultados preliminares en cuanto a la participación de los ciudadanos a los ayuntamientos, déjeme decirle que ahí el PREP logró capturar el 81% de las actas de las 125 presidencias municipales. Y con el último conteo, que el día de mañana arrancarán los cómputos de los municipios de la gubernatura en la zona metropolitana de Guadalajara, quedaron de esta manera. Verónica Delgadillo obtuvo el 41.6% de las preferencias electorales, seguida de José María Martínez de Morena con 38% y Diana González de la coalición PRI-PAN-PRD con el 17.7% de los votos. Vamos a ver ahora a Zapopan, que también, según este programa de resultados preliminares, ganaría Movimiento Ciudadano con Juan José Frangé con una votación de 48.5%, seguido por Pedro Kumamoto de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco con 34%, y Oscar Santos del PRI-PAN-PRD se queda con el 15.2% de la votación. Vamos a ver ahora a San Pedro Tlaquepaque, que tiene un resultado sumamente cerrado. Ahí ganaría Laura Imelda Pérez, segura de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, con un 41.9% de la votación, según los resultados del PREP, como cerraron. Citlalia Maya de Movimiento Ciudadano se quedaría con el 40% de los votos, y Efraín Cortés 15% de los votos. Esta es una de las elecciones más cerradas. En Tonalá ganó Morena, que fue sin coalición, con Sergio Chávez, quien repite, en la presidencia municipal, él obtuvo más de 44.000 votos, es decir, un 37.8% de los votos. Paco Arana, un 25.4% de la votación. Él es el candidato de Movimiento Ciudadano, y el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Osvaldo Bañales, obtuvo un 21% de la votación. Ahí tuvieron siete candidatos prácticamente, y esto dividió un poco más los votos de los tonaltecas, que refrendaron el voto para Morena. Y finalmente, Tlajomulco de Zúñiga, pues se mantuvo como un bastión naranja con Quirino Velázquez, quien obtuvo más de 71.000 votos, lo que representa el 47.9% de las preferencias electorales. En segundo lugar, quedó la coalición, sigamos haciendo historia en Jalisco, con Lulú Barrera, con el 39.2%, y ya muy atrás quedó la coalición PRI-PAN-PRD, con 10.5% de las preferencias electorales. Estos que le estamos presentando son los resultados del PREP al cierre. Y por supuesto, que muchas de las reacciones no se han hecho esperar. Y justo después de que culminara este programa de resultados preliminares, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que realiza este proceso, pues la candidata de Movimiento Ciudadano a Guadalajara, Verónica Delgadillo, sería la virtual ganadora. Y a través de un video que difundió en sus redes sociales, expresó que Guadalajara va a tener a la primera presidenta municipal electa en casi 500 años de historia. La virtual ganadora informó que este triunfo fue con más de 25 mil votos, dice ella a su contrincante. Dijo sentirse orgullosa de los resultados que obtuvo y destacó que todos estos años de historia, bueno, Guadalajara tendrá a una mujer que le gobierne. Oigan, les tengo una muy buena noticia. Y es que Guadalajara va a tener a su primera presidenta municipal electa en casi 500 años de historia. Es que quiero que sepan que con el 100% de las actas computadas por la autoridad electoral, que además coinciden con el 100% de nuestras actas, ganamos Guadalajara con más de 25 mil votos, lo que representa más de tres puntos de ventaja. Me siento sumamente agradecida con todas y todos ustedes. Y por supuesto está la contraparte, quienes no están felices con los resultados que ha arrojado hasta el momento. El PREP estuvo en visita en Jalisco el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que vino a respaldar a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia del Gobierno del Estado, Claudia Delgadillo. Y es que adelantan que solicitarán la reapertura o la apertura de todos los paquetes electorales y que se cuente voto por voto porque ellos dicen que no perdieron la gubernatura. En rueda de prensa, que más bien parecía un mitin porque estaba lleno de decenas de personas gritando porras a la candidata y exigiendo el famoso voto por voto, el dirigente morenista sostuvo que, aunque en el PREP aparezca que tienen más del 86% de las actas capturadas, dice que la realidad es que no llegan al 67%. Tal como lo adelantaron los integrantes de la coalición van a impugnar los resultados electorales en el Estado que le da el gane virtual a el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus. Exigimos a la autoridad electoral que nos dé copia de todas y cada una de las actas que sean legibles porque ellos están alimentando un sistema de captura pues deberían de tener un acta de donde sacan los números. Entonces, conforme a la ley exigimos que nos den copia de todas y cada una de las actas. Segundo, hay un inexplicable retraso en el PREP de Jalisco. ¿Cómo es posible que a nivel nacional se hayan computado más de 170 mil actas o de la información de 170 mil casillas y en Jalisco hasta el momento no sea posible tener el 100%? ¿Y qué dice Movimiento Ciudadano al respecto? Ellos aseguran que ganaron la gubernatura del Estado de Jalisco e incluso las presidencias municipales de la zona metropolitana y entonces Manuel Romo, el dirigente de MSI, hizo un llamado a Morena para que acepte los resultados electorales y dijo que se dejen de berrinches. El dirigente mesista también hizo un llamado a no desacreditar el trabajo no solo del Instituto Electoral sino de los ciudadanos que participaron en este proceso como funcionarios de casilla. El día de hoy queremos pedirle a Morena que deje de lado sus berrinches, que deje de lado la polarización, que nada ayuda a México. Cerremos este proceso electoral en paz y con civilidad por el bien de Jalisco, por el respeto y reconocimiento que merecen las y los jaliscienses, celebremos la fiesta democrática y mostremos que Jalisco como siempre va primero. Mientras le dicen a Morena que no haga berrinches, pues la candidata de MSI, Tlaquepaque, Citlal y Amaya acusa de irregularidades en la votación del 2 de junio cometidas por Morena admitió que el conteo de votos del PREP pues no la favorece, que lleva una desventaja, dice ella de 1%, aunque es un poquito más, pero pedirá un conteo voto por voto porque dice que los tlaquepaquenses votaron por ella. Esta tarde más de 200 personas se manifestaron en las instalaciones de el INE aquí en Jalisco porque aseguran hubo fraude electoral. Se dijeron inconformes porque Morena ganó la presidencia de la República y gran parte del Congreso de la Unión demandan un recuento voto por voto al árbitro electoral. Los participantes dijeron que son apartidistas, pero que en el pasado participaron en movilizaciones de la agrupación Frena y en marchas de la defensa de la democracia. Acusan a funcionarios del INE, particularmente la consejera Guadalupe Tadei, de haber permitido irregularidades que derivaron en la victoria morenista. Varias de las personas participantes en la elección como observadores o funcionarios de casilla dicen que las sospechas de fraude que tienen es porque en las casillas donde estuvieron los votos favorecieron a Xochitl sobre Claudia Sheinbaum.